La revista Time incluyó al presidente chileno Gabriel Boric en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo durante 2022. En palabras del Premio Nobel de Economía Josef Stiglitz, quien firmó el perfil del mandatario, la victoria del exlíder estudiantil representó un cambio de guardia, pero más importante aún, marcó un cambio de dirección para la economía de Chile y posiblemente del mundo. Stiglitz resaltó que el enfoque de Boric combina la responsabilidad fiscal con una economía más competitiva, mejores protecciones sociales y condiciones de trabajo, igualdad e inclusión social y protección del medio ambiente. Además, el Premio Nobel dijo que con una política dividida y el ardo trabajo en curso para crear una nueva constitución, Boric necesitará todas las habilidades que ya ha demostrado, escuchar y comunicarse, empatía y una comprensión profunda de la historia y la cultura chilena. El experto aseguró también que Boric está haciendo de Chile nuevamente el laboratorio social, económico y político del mundo. En diciembre pasado, tras ganar las presidenciales, se convirtió en el jefe de Estado más joven de su país con tan solo 36 años, al momento de asumir, y es el mandatario más votado en la historia republicana chilena. Líder de una coalición entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, Boric impulsa un programa de gobierno transformador, cuyo horizonte es desmantelar la estructura neoliberal de la economía chilena para dar paso a un sistema de bienestar social, parecido al de algunos países europeos. Para ciertos expertos, el gobierno de Boric marca el inicio de una nueva era política que acaba con la transición post-dictadura. En tanto, se trata de la primera administración, que no forma parte de los dos grandes bloques que gobernaron desde el retorno a la democracia en 1990 y es el más izquierdista desde Salvador Allende.